Es muy temprano, no tanto, pero estamos por ir a desayunar a este lugar que ven por ahí atrás, Café Hyperion, y está frío en París, después va a ser más calentito, y hay sol y todo, pero hace frío. Caminando por Main Street, ya desayunamos, muy rico todo, abundante desayuno, y ahora ahí está el castillo, pero nos vamos de acá porque vamos a conocer el otro parque, o el Disney Park, y capaz que después volvemos a este, porque cierra más tarde, y sí, es frío, pero no tanto, y el sol está re lindo. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. huyendo de todo el restaurante bueno ahora vamos a la torre del terror porque tenemos fastpass y vamos para ahí acabo de bajar de la torre del terror primera vez que me subo porque no sé en otras ocasiones no he podido en los otros parques porque había mucha gente o porque me olvidaba entonces ahora subimos y está buenísima bueno pensé que iba a ser peor en realidad porque te sube te baja te sube te baja y se te sube todo yo sentí que se me enflotó el pelo en un momento pero no sé y bueno si te despegas del asiento y todo está re bueno bueno acá está y 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 miren lo que me encontré en la tienda lego y y por allá está mi quemadito se los voy a mostrar porque es muy lindo es bueno mis dos cosas favoritas mi quemo hechicero y el dragón miren miren lo quiero en mi cuarto y y y y Gracias por ver el video.